Continúo con más dibujos de Dragon Ball Super y más sobre esta pelea que viene que se avecina, que nos va a poner como locos, ¿sí? El pilante de Vegetto y el Ranzamaku ¿Qué te voy a hacer ahora a Vegetto? ¿sí? Se me toco a usar a Vegetto porque necesito hacerlo, me dice a este mono Debo hacer más de Vegetto, ¿sí? Claro, voy a cumplir sus peticiones que me han dado también Otros animes maravillosos, estos son los guavos Dicen, acabo el Vegetto y ya Así es, ahora sí, ya se acabó la cerveza Y me sobra solamente calabepalatón Esa es riquísima A ver Es maravilla Es maravilla A falta de vino El guava de palatos Bueno, va Ahí te va Vegetto En uno, dos, tres Sale claro Ahí te va Vamos a diez riquís El famoso Vegetto Primero el cabello, mira Vamos a ver con el cabello ¿Ves? 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 Ahí estás Ya como que le voy dando una dimensión Después se puede subir el video ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Grande reto! ¡Sin pie! ¡Sin pie! ¡Tara! ¡Tara! ¡Sin pie! ¡Sin pie!